hola a todo el mundo chicos cómo están un saludo gigante para todas y para todos cabros bueno no hago más no hago más que terminar de renderizar el vídeo sobre mi análisis y lo que causó en mí en la presentación de la ps5 cuando nintendo mueve ficha es que guan es que dejarnos respirar loco no sé vamos cabros vayan pensando vayan pensando en estudiar un curso práctico online de cirugía para que extraigan los riñones de toda su familia y puedan comprar la cantidad de juegos que se nos vienen que hubo sin contar las consolas así que pero claro quiero reaccionar con ustedes no he visto nada no he visto nada quiero reaccionar quiero ver en un ojo tráiler de casi seis minutos de origen manio de hoy mario de paper mario de origami king sin dobleces así que van de que de verdad quiero ver de qué se trata si nos van a presentar algo nuevo supongo que sí son seis minutos y bueno vamos para allá no le doy más más colores a esta hueá vamos bueno se ve genial es que se ve tan genial le tengo muchas ganas oh flor de calamar emprenden una gran aventura se ve tan vivo y tan bonito me encanta es que me lo vendieron me lo vendieron desde el primer momento en todo caso siempre me han gustado los los paper mario y éste no va a ser la excepción qué buena eso no puede no recordarme al al celda hija y la señora de mario de todo tipo de jambes durante mario se ha crucido con un montón de personajes un barbón que se ha perdido su memoria hehehehe bueno, no veo ah, quiero que un gran un gran un gran un gran un gran ojo, los combates en 360 esto me interesa mucho a ver como encuentro tienes 30 segundos mira y dos movimientos en este combate, tenía 30 segundos y dos movimientos que hacer lo mismo aquí tienes que pensar muy bien ok, gira y desliza ok bueno, igual tiene lo suyo tiene lo suyo el sistema de combate va a haber que pensar bien que buena bueno tiene distintos ataques que bacán, no es solo el típico salto buena jajaja esta bueno esta bueno esta bueno los combates normales los combates normales se las traen pero los combates contra los jefes no le van a la saga oh buena protegen los extremos del papel jajajaja ojo esta re bueno loco que genial me gusta me gusta caleta el sistema de combate me gusta mucho el sistema de combate esta re bueno what? jajaja es como es como ir encontrando jajaja el sol de abril de guay que hueva buena quiero puro jugar esta hueva genial genial tiene exploración también minijuego bacán supongo que es un minijuego el de la pesca jajaja bueno se ve genial se ve muy genial este juego cuantas horas serán cuantas horas serán de juego me pregunto serán unas 25 o 30 horas APP oh que buena esa cacharon o no un papá queda poco más de un mes y estoy con el hype con el hype cabro hueón se ve por decirlo menos espectacular se ve por decirlo menos espectacular de verdad uff que ganas tengo que ganas tengo tenia que reaccionar bueno estoy hypeado hypeado totalmente quiero jugarlo hueón quiero que llegue ya y ojo que se nos viene ya el dlc el 15 ahora se nos viene el dlc de pokemon uy huevón arceos ayúdenme por favor que aquí hay que empezar a extraer órganos para poder comprar todo así que cabro espero que les haya gustado lo que vieron yo si o si lo voy a jugar soy un amante de los paper mario así que me tienen me tienen el próximo mes y chicos vamos a seguir obviamente informando de todo lo que salga de todo lo que salga eh respecto a noticias de gaming ya ya sea de xbox de playstation o de nintendo switch porque bueno el mundo del gaming está mejor que nunca y más vivo que nunca les dejo por aquí cabros un besito gigante un agradecimiento a mis patron que son los más lindos del mundo a groncito patito lalis el nico el juan el jd bueno son todos hermosas personas así que cabros los dejamos por acá recuerden hoy día mis patron hay directito se viene algo buenísimo preparen las cartas preparen las cartas que hoy día las van a usar las van a usar eso cabros un besito gigante y nos vemos en un nuevo video adiós es la hora ahora ahora de ¡Gracias!